Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, y no es para menos, pues tenemos nuevas noticias sobre el tenis Elbow 4, y no se tratan de rumores, sino de algo oficial, pues ha sido el propio creador del juego el cual me ha contestado a varias preguntas, como, ¿cuándo saldrá?, ¿para qué consolas?, ¿y si tendrá crossplay? Pues bien, las respuestas de todo las digo ya, pero antes, déjate un like, ¿no?, y suscríbete, creo que si te gusta el tenis, sería una gran forma de apoyarlo, en fin, vamos con las respuestas La fecha de salida no me la ha confirmado tal cual, pero sí que se lanzará una demo antes de junio, si todo va bien, claro En cuanto así saldrá para la nueva generación, me ha confirmado que estará para Playstation 4, Xbox One, Playstation 5, Xbox Series X y Series S, y que lo más seguro es que sea juego cruzado De hecho, ya lo es en cuanto a la versión de Windows y Mac ¿Qué os parecen estas noticias? ¿Molan, verdad? Comentadme lo que pensáis y compartid el vídeo para que así la comunidad de tenis crezca, y que las compañías se enteren de que somos muchos los que queremos competencia en los videojuegos de tenis Ahora bien, os repito que todo lo que acabo de comentar es oficial, pero que no se desmadre la emoción, pues como he dicho, todo esto sería en el mejor de los casos Y siempre suele haber algún problemilla en la vida que pueda retrasar lo afirmado como ya ha ocurrido antes Así que paciencia, que yo estoy bastante seguro de que para verano tendrá lista la demo, aunque sea al menos para la vuelta al cole Por cierto, todo lo que habéis visto de fondo corresponde al juego, pero en una versión preliminar La cual he grabado yo mismo, y que próximamente veréis más gameplay Y os comentaré nuevas actualizaciones del juego Pues he tenido el juego desde hace dos años y he notado una mejoría considerable Recuerda suscribirte y dar like para animarme a seguir subiendo este tipo de vídeos Compártelo, que es lo que más me ayuda Y comenta que otras cosas le preguntarías al desarrollador Sin más, te dejo un par de vídeos que puedan interesarte y me despido Un saludo y hasta más ver Adiós ¡Gracias!